La NASA ha encontrado figura humanoide en Marte. Marte es uno de los objetos celestes más observados y estudiados donde el ser humano ha sido capaz de colocar en su órbita y en su superficie un número de instrumentos, sondas y rovers envidiable, pero la verdad es que dicho planeta todavía sigue suscitando la imaginación. Y fantasías humanas. Una de las imágenes más famosas fue captada por la sonda Viking 1 en 1976. La llamada cara de Marte, una figura que recuerda perfectamente a un rostro humano, que tenía una longitud de 3 kilómetros de largo y que estaba ubicada en la región de Cidonia. ¿Qué es la ufología? Y que fue exageradamente ampliada. De nuevo, volvió a tratarse de una roca, simplemente una ilusión óptica y muchas ganas de fantasear. Pero uno de los casos más controversiales, fue el de la misteriosa mujer marciana. En 2007, el Robert Spirit tomó una fotografía que la que aparecía una presunta estatuilla de apenas unos centímetros de alto y que parecía mostrar una mujer sentada y en actitud pensativa. Una vez más, se trató de una piedra. Las apariencias engañan. Ahora, la NASA nos trae una nueva imagen que ha suscitado todo tipo de opiniones. Ahora es su turno, ¿qué piensan ustedes? Hace más de una década, una criatura humanoide de unas 6 pulgadas de tamaño y de forma bizarra fue descubierta en el desierto de Atacama en Chile, derrochando todo tipo de opiniones sobre visitantes extraterrestres y naves espaciales accidentadas en la Tierra. Ahora, unos investigadores de aliens en Internet han localizado lo que ellos afirman que se trata de un miembro del mismo tipo. A tan solo unos metros del Robert Curiosity de la NASA, el usuario de YouTube Paranormal Crisol sostiene que se puede apreciar claramente una figura humanoide que parece estar espiando detrás de una roca en Marte. La imagen original fue capturada por la mastcanda del Robert Curiosity, que revela el paisaje rocoso del planeta rojo. Pero en la parte inferior del centro de la foto, Paranormal Crisol afirma haber encontrado al extraño. Anomalía interesante encontrada por el robot, parecida a un pequeño marciano, escribió el youtuber. He coloreado la imagen para que sea más fácil de ver, pero todo está en las imágenes originales, y me recuerda al alien de Atacama, aproximadamente del mismo tamaño, este parece de unas 6 pulgadas. ¿De qué se trata? Hay que tener en cuenta que la pareidolia es la respuesta psicológica a las caras que vemos y otros artículos importantes y cotidianos en un estímulo aleatorio. En una forma de apofenia, cuando la gente ve patrones aleatorios, datos no conectados. Ha habido varias ocasiones en que las personas han afirmado ver imágenes religiosas y demás en los lugares más inesperados. En el planeta rojo, uno de los más famosos es la cara de Marte, descubierta por uno de los orbitadores de Viking en 1976. Esto fue posteriormente demostrado que se trataba de una simple alineación de dunas movedizas. En este caso, los comentaristas han especulado que la pequeña figura es probable una mujer marciana, en base a la forma de su cuerpo. En el diario UFOs y Teams, el editor Scott C. Waring añadió algo a los comentarios, escribiendo que la figura encontrada ahora en Marte es una especie viviente que está viva, pero deteriorándose. Esta figura de aspecto humano está mirando por una esquina de una roca, y se puede distinguir su cabeza, el pecho, los hombros, el brazo, la pierna, la rodilla y el pie, escribió Waring. Como pueden observar, la gente tiene mucha imaginación, o quizás seamos nosotros los que estemos equivocados y sea cierto que habitan todo tipo de seres extraños en Marte. Gracias por ver el video.